Hey hola, sean de nuevo bienvenidos a Sweeney's Pipe Cleaners o Pipe Cleaners Ok, yo se que yo les debia este video, ah, ignoren ahí que es pitch, pero ya saben por la descripcion del video ya vieron, bueno por el titulo, la descripcion es aqui abajo Ya vieron de que salta el video, este video ya se los debia a varios Y vamos a ver a Mario Bros, que les parece Vamos a necesitar color hueso, color blanco, color azul, cafe Negro y rojo, vamos a continuar Vamos a necesitar el color hueso, color piel Si tienen la mitad de uno, perfecto, pero si no van a tener que cortar dos a la mitad Y vamos a hacer el nudo principal A doblar Y doblar por las mitades, que tengamos un asterisco Después vamos a tomar otro de color hueso Perdonen Y vamos a enredarlo Para hacer el enredado basico Seguimos y vamos sumiendo un poco Para que no nos quede recto, sino como curvo Por que digo eso, porque hay personas que deben estar viendo este video por primera vez Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, checa los demás Y te vas a familiarizar con este tipo de nudos que estoy haciendo Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Que es gratis y está bonito Igual déjame en los comentarios Cuál es cuál ha sido tu figura favorita Que te gustaría que pusiera para que mejore el canal Me gustaría también mucho, mucho su opinión Vamos a tomar otro Y recuerden Los que ya han trabajado, ya bueno He estado siguiendo mi canal Ya sabrán Cómo va a estar enredado Igual, pero es muy simple Vamos aquí, damos la vuelta Vamos aquí, vamos a la vuelta Vamos al otro, damos la vuelta Vamos al otro y damos la vuelta Continuemos, continuemos Vamos a tomar otro Seguimos, seguimos, seguimos Hasta que se acabe el limpia pipas Nos vamos por otro Pues sí, por otro Y hacemos lo mismo Ya que tengamos así Que es la base medusa Pero un poco más ajustada Si no sabes que es la base medusa Lo voy a dejar aquí en la descripción Y algunas bases Para que te acostumbres Ok Igual Suscríbete Y todo lo bonito Se cayó esta cosa Esto Lo que vamos a hacer ahora Es juntar estos Las seis puntas Y torcerlo Así hasta formar como una cabecita Está todo medio raro Pero voy a hacer una cabeza Después vamos a tomar Dos limpia pipi Dos blancos Blancos Vamos a doblar la mitad Cortamos Vamos a buscar la mitad De estas mitades Y vamos a dar una vuelta Aquí Y recuerden Apretar muy bien Esta parte Porque hay momentos De que ya tengamos los brazos Y se va a zafar la cabeza O el cuerpo Por falta de apretador Aquí Apreten Apreten Y listo Espérame Tengo cero Listo Estamos aquí Y vamos a dejar Las puntas así Descubiertas Como si fueran las manos Ok Ahora lo que vamos a hacer es Se las pierna Vamos a hacer Cuatro azules Para este pedacito No De Si Cuatro azules Vamos a tomar Primero dos Doblamos a la mitad Cortamos Nos vamos Aquí Al hombro Y damos Una Una vuelta Una vuelta Entonces Vamos a hacer Retiro Y listo Y listo Y listo me va a quedar algo así color carne o hueso blanco y azul lo que vamos a hacer ahora es hacer la playera uno de sus playeras no se que tenga abajo del hongerón es el color rojo vamos a empezar aquí dividiendo las manos para tener aquí ya como el efecto de las manos 1, 2, 3, 4 y vamos a continuar por todo esto vamos a seguir tenemos que cubrir también esta parte listo vamos a agarrar otro rojo y vamos a hacer lo mismo del otro lado del brazo aquí y mamma mia la 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 ok aquí ya tenemos más o menos y tenemos que cubrir ahora toda esta parte vamos a tomar un rojo vamos a hacer una vuelta entre el brazo y vamos a cruzar aquí con una X y listo y ahora vamos a enredarlo alrededor de este torso para crear el cuerpo pero como esta panzón vamos a tomar aquí hasta aquí nos quedamos listo vamos a utilizar vamos a utilizar ahora el azul para hacer esto vamos a hacer un pedazo de azul vamos a dar una vuelta aquí en el hombro bajamos por aquí y vamos a dar una vuelta aquí en el torso y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos aquí una vuelta en el hombro para hacer lo del overall vamos a llamarlo y vamos a estar llenando todo esto para que se vea gordito que Mario esta gordo o Y ya tenemos más de manitos. y ahora vamos a rellenar las piernas es decir, vamos a tomar azul vamos a ponerlo aquí y vamos a darle muchas vueltas muchas, 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 muchas vueltas aquí a la mitad de una de la pierna y igual vamos a hacer lo mismo de la rodilla hasta el chamorro aquí y recuerden dejar esta punta porque aquí es donde vamos a hacer los zapatos de Mario, yo soy el Mario mamma mía, acuesto ok, vamos bien, vamos bien vamos a tomar otro azul y vamos a hacer lo mismo en la otra pierna primero de aquí a la rodilla vamos la rodilla y regresamos para cubrir toda la pierna ahora de aquí hasta el chamorro y regresamos ok, y ahora vamos a buscar café y lo vamos a enredar por todo todo, vamos a hacer un doblez aquí estos dobles aquí de las puntas lo que vamos a hacer es enredar el café por todo el pie que sea la botiri el mariri y vamos a hacer un descanso y vamos a hacer el otro zapato y el otro zapato y no va a estar descanso y pues no, yo nunca vi camarias descalzo y ahora viene con lo más complicado que va a ser la cara ok, dime lo que vamos a hacer es el blanco vamos a cortar un pedacito, lo vamos a cortar la mitad cortamos doblamos cortamos doblamos si ustedes ya tienen un pedacito por ahí aventado de blanco mejor usenlo en vez de estar gastando como yo ok, vamos a clavárselos aquí en una U y después va a quedar aquí un pedacito de negro el negro un pedacito y vamos a ponerlo aquí pero a la mitad de esta parte así igual del otro lado un pedacito de azul un pedacito de azul no se aburran y tengan paciencia o pueden ponerle pausa al video descansar un rato y volverlo a reproducir vamos aquí al azul al lado azul al lado así vamos a hacer lo mismo del otro lado que se dobla ok ahí está tiene que salir así medio alien pero no se va a ver como alien lo que vamos a hacer es vamos a tomar un limpia pipas de color hueso vamos a doblar la mitad la mitad y vamos aquí a doblar nada más este ganchito que se hizo y vamos a dejar esto libre con esto vamos a darle una vuelta nos va a quedar algo así en este tenemos que enrollar todo esto otro limpia pipas de color hueso malta moto vamos a enredar vamos a tomar otro vamos apretando para que se haga una bolita porque va a salir la nariz del mario si ya con este ya queda y con estas se las vamos a clavar aquí en la cara vamos a solucionar esto nada más apretando más el nudo si les queda muy grande la nariz nada más traten de apretarlo más para que se comparte y ya está eso lo probamos ok como que los ojos no me gustaron lo único que si les queda así como medio raro ya vi porque me quedó raro solo intercambian de este lado el azul y de este lado el negro y ya queda si con razón lo vi medio raro ay perdonar perdonar vamos a tomar la mitad de un limpia que nos sobró lo que vamos a hacer es clavarlo entre la nariz a ver si es que puede no saben que no se va a poder vamos a hacer esto vamos a hacerle vamos a hablarle a la mitad vamos a apretar aquí muy bien donde está la mitad se lo vamos a clavar abajo de la nariz aquí así se tiene que clavar aquí y así el bigote lo que vamos a hacer es como un caracolito doblen a la mitad si no les va a quedar como de villano doblen a la mitad y hagan como una tipo M así igual vamos a hacerla a la mitad y hagan la tipo M eso no es Mario ok ahora viene lo más canijo que van los porritos lo que vamos a hacer es clavarlo aquí en la cabeza de Mario y vamos a darle vueltas alrededor del cráneo así ok y donde está la puntita lo clavan en la parte de aquí donde está como su pelona vamos a tomar otro este video va a estar demasiado largo espero que no se aburren recuerden darle pausas si se aburren y darse un descanso vamos a seguir dando vueltas y van a seguir dando vueltas y van a seguir dando vueltas y van a seguir dando vueltas y en esta parte de envueltas por la parte de arriba para que se apriete también todo lo que han hecho no parece un talibán y ahorita en este momento van a agarrar un pedacito de color blanco lo van a hacer como caracolito y lo van a clavar aquí ya sabe por qué vamos a tomar de color rojo lo que vamos a hacer aquí es doblarlo a la mitad y después a la mitad de nuevo y ahora vamos a tratar de clavarlo por aquí y por aquí aquí abajo del gorrito clávenlo igual abajo del gorro lo van a clavar nada más aprieten aquí un poco y aquí está la gorrita aprieten, aprieten listo ok vamos a tomar un pedacito de rojo y aquí va a estar no tengo encendedor desafortunadamente ustedes van a quemar pedacitos de rojo y van a clavárselos aquí y aquí y aquí y aquí para hacer una M ahora si no traje mi encendedor y me siento mal pero bueno y así es como se hace un pequeño Mario Bro si se les queda aquí una más pelona póngale pedacitos de café para que sea el cabello que ya no tengo café ok espero les haya gustado el video algo largo de hecho está muy largo y maldita moto y este denle like compartan suscríbanse y todo lo bonito y ahora si vamonos de fiesta bitch bitch que pedo que pedo vamonos de fiesta y recuerden denle like comentar y todo lo bonito chao 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 chao